Ya fue por las personas, fue por el tiempo, siempre por los nuestros. Por lo cual sí, hicimos un buen gol, el equipo intentó jugar, pero no nos podemos llevar nada positivo después de perder esta pelea. En el segundo tiempo apretaron un poquito a Patronato, lo sintió el elenco local. ¿Te dio la sensación de que lo podían empatar? Sí, sí. Sí, tuvimos alguna posibilidad, se fue una de las que era muy buena, tuvimos un par de chances. No muy claras, pero quedamos expuestos nosotros mismos, quedamos expuestos al cometer errores, y al tener que ir a buscar los partidos, porque estamos fallando las dos áreas, y realmente las dos áreas son donde se definen los partidos. Y bueno, nosotros estamos pecando en el área nuestra con equivocaciones, y en el área rival nos cuesta definir. ¿En verdad pensás que no hay nada positivo para retratar? Sí, porque ya venimos de tres partidos seguidos perdidos, con errores. Lógicamente ahora uno está caliente y es difícil de analizarlo, lo analizaremos más tranquilo en la semana, pero bueno, hay que hacer algunos cambios, algunas cosas que tenemos que hablar adentro del grupo para que tomemos conciencia de que estamos mal y que tenemos que con chacarita ganar y empezar a pensar en lo que viene. Realmente si queremos llegar al objetivo, si no, ya lo vamos a perder en este semestre. ¿Cómo describís la situación de Uruguay? Difícil, dura, dura. Con mucha bronca, con mucha bronca porque ojalá los rivales nos ganen por su prioridad. Realmente nosotros regalamos cosas para que los rivales aprovechen y nos ganen. Entonces tenemos que replantearnos muchas cosas, cambiar muchas cosas y los que estén bien de la cabeza y al 100% jugarán y los que no. ¿A qué le adjudicas estos errores, esa desconcentración quizás o tema de la cabeza? Es todo un poco, todo un poco. Hay muchos factores que hacen eso. Ya nos viene pasando seguido. Y como te digo, este es un club con mucha presión, un club grande, que tiene mucha historia y que tiene un objetivo muy alto y no es fácil jugar, no es para cualquiera. Nosotros estamos llegados hace poco y hay que ver a los jugadores adentro del campo cómo reaccionan y algunos que lo hacen bien y otros no tanto. Entonces hay que tratar de poner a los que mentalmente están preparados para dar su máximo esfuerzo y para darle al equipo. Y bueno, habrá que pensarlo con tranquilidad esta semana. ¿Cómo se sigue? ¿Cómo arrancan de nuevo el trabajo? Palabras de aliento para los jugadores y ¿cómo tomás este tiempo? El equipo se entregó, el equipo intentó jugar, tuvo una idea y no la traicionó. En ese sentido estamos bien. Pasa que, te repito, cuando cometés error le regalás los goles al rival, es complicado y nuestra falencia también es arriba con la falta de gol, que nos cuesta hacer goles. Hoy hicimos un buen gol y nos podríamos haber llegado, si nos llevábamos un punto hubiéramos hablado de que realmente podemos encontrar algo positivo pero no nos volvemos a llevar nada y entonces... Diego, ¿cómo particularmente el momento que está pasando Gastón Monzón? Difícil, como todos. Diego, gracias Diego. Hasta luego.